La y la y la y la Mis sueños para ti serán Porque yo estoy enamorada Tú te vas Si este amor es de los dos No sé por qué desesperarse Tú te vas La lejanía nos dará Aún más ansias para amarlo Tú te vas Como se ve marchar el sol O el domingo eres tío Yo siento el frío invernal Y siento más una partida Tú te vas Mis ojos ya no brillarán Porque les falta tu presencia Siento el temor por ti y por mí Siento dolor por esta ausencia La y la y la y la y la y la 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 y la y la y la Tú te vas Tú te vas Porque el amor Lo sabes bien Renace con el nuevo día Tú te vas Tú te vas Yo quedo aquí en soledad Con un llorar de adolescente Siento el temor por ti y por mí Siento el dolor de estar ausente Con un llorar de adolescente Con un llorar de adolescente La y la y la y la y la La y la y la y la La y la y la y la La, 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 la